Nuevamente en la escena política, Carlos Calderón denunció a César Acuña ante el Jurado Nacional de Elecciones con el objetivo de pedir la exclusión de su candidatura. Según explicó el candidato de APP, la región omitió detallar en su hoja de vida sus estudios secundarios. Si hemos solicitado la exclusión de César Acuña de su candidatura a la presidencia regional, porque ha ocultado información relevante sobre su educación secundaria, ha preferido que en la página web del jurado aparezca, no cuenta con educación secundaria, en lugar de poner los datos sobre esta educación. Las verdaderas razones no las conocemos, puede ser porque no estudió, o sí estudió pero no terminó, o no terminó en ese colegio, o no terminó en esos años. Es decir, la razón ya no importa, lo que hay es un hecho concreto. Al omitir esa información, César Acuña ha lesionado un bien jurídico protegido rigurosamente por la norma electoral, y que es el derecho de todo ciudadano de tener acceso total a la información del candidato en el campo económico, profesional y educativo. El con documentos en manos señaló que el jurado deberá pronunciarse en 24 horas, pues solo debería constatar la hoja de vida. Bueno, técnicamente el jurado ya no tiene que abrir ni una investigación, solo tiene que mirar, ocultó la información, sí o no. Eso no le debe tomar, según su reglamento, más de 24 horas. No se puede tener muchas dudas, porque ha sido el actual presidente del jurado nacional de elecciones quien no ha salvado la vacancia. Sí, y eso genera una duda razonable de parte nuestra, por eso es que no estamos pidiendo que alguien favorezca o perjudique a nadie, sino solo que se aplique la ley. En el caso de la vacancia, contra todas las evidencias, el jurado nacional lo salvó, le salvó la cabeza a Acuña, recordaremos, en una resolución que avergüenza al derecho, ¿no? Esperemos que en este caso no ocurra lo mismo. Asimismo dijo que César Acuña habría concluido sus estudios universitarios de manera sospechosa, ya que no habría cumplido las horas asignadas. Esto ante lo dicho por el exdecano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Trujillo, profesor del exalcalde. Y lo he puesto en la nota de prensa, recuerda y lo dice claramente en una entrevista pública, dice, yo sí, yo fui profesor de Acuña, dice, yo dictaba un curso que nadie más dictaba. Acuña nunca lo vi en mi clase y apareció con una nota al final del ciclo, dice, ¿de dónde? Y dice más, dice, Acuña llevó en el año 77, dice, 48 créditos, cuando un alumno con tiempo completo llevaba solo 22. Decía, ni Albert Einstein, se pregunta el decano. Luego dice, llevaba cursos de años superiores junto a los cursos de años inferiores, es decir, lo que se llaman en la universidad los cursos secuenciales que tienen prerequisito. Es decir, yo no puedo llevar el curso como periodismo, periodismo 3, sino aprobé periodismo 2 o periodismo 1. Él llevó los tres juntos el mismo año y en otros cursos aprobaba primero los superiores y después los inferiores. Esto lo dice el propio decano de la Facultad de Ingeniería. Entonces, lo que yo pregunto es, ¿ya no importa la razón? La pregunta es, ¿hay o no la omisión?